Oye, soy harto de tanta envidia, de tanto lloro, harto de la hipocresía Oh si señor, estoy tan alto de la persona que no dice la verdad Viviendo de hipocresía, curan siempre lealtad Pero resulta difícil, eso que es pura verdad La gente y su hipocresía, como gustan la maldad Eh, eh, escúchame este cuero, yo te lo digo muy bien Y si tú no me haces eso, solito vas a comprender Él era un tipo muy bravo, sabía bien dónde Y cuando había un problema, sabía cómo soleré Escúchame bien, porque te lo digo bravo Soy yo, y quién más Eh, 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 eh Eh, 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 eh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.